bueno amigos tengo ustedes de la mejor de las tardes vamos a hacer un vídeo más y pues va a consistir en le vamos a hacer preguntas a las compañeras y compañeros y si no la responden pues automáticamente les va a caer en la cabeza o se va a reventar una vejía con agua y se van a mojar esperamos que les guste y va la primera pregunta va a ser para la morenita la morenita nombre de una calle de la nueva que lleva por nombre los doctores no lo llama te puedo decir una infección algo así o una enfermedad un empacho otra se libró quitate la calle el empacho era pero al menos dijo empacho el nombre de la calicatura de un que lleva como personaje un gato un gato como perros y gatos no el gato con botas el gato con botas no apurate no apurate ponelo más alta para que se mueve más no apurate ya me dije un montón penslon pensó tantas agriculturas que hay no le estoy diciendo yo no sé Se la tomó, dale, porque no la puede... ¡Quítate la mano! No, quédate ahí, chaparra, quédate. Quédate ahí. Quita las manos, hombre, si todos vamos a estar ahí. ¡Pare! ¿Acaso tienes carro para parar, pues? Hasta, hasta Haley se va a mojar, mucha. ¡Con eso en adelante! ¡Adelante, Kime, así se va a mojar! Pero lo bueno es que tuvo suerte la chaparra, tuvo suerte porque no se mojó. Bueno, va a la China, ¿verdad? Bueno, van las preguntas para la China. Es que esta atalantada es lista, hombre. Bueno, preguntarle algo costoso. O preguntarle algo de los jugadores, se lo va a contestar luego. O de los de la PMT. Te voy a hablar de... O de los policías. ¡Ay, Dios mío! ¡Mambo! Jugado. Es que esta la tiene que mojar y me la tienes que mojar bien, mío. ¿Y por qué no dejaste que Jarvin le preguntara y vos la hubieras mojado? Es que te desquitás lo que te han hecho. Yo regalé. No, 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 no. Tienes que buscar algo costoso a este. El máximo goleador del Deportivo Nueva Concepción de toda la historia. ¡Dale, pasa! ¡Dale, pasa! ¡Nombre del goleador del máximo goleador de toda la historia de la Nueva Concepción! Desde que la Nueva entró a... Desde que la Nueva entró a... ¡Dale! ¡Abra lo más! Toda la historia de la Nueva Concepción de toda la historia del Deportivo Nueva Concepción. ¡Abra lo más! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Luti Reyes! ¡Aaah! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡El máximo goleador! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Quién molesta? ¿Quién molesta? ¡No! ¡No! ¡No, espérate! ¡No, no, no! ¡Así no se vale vos! ¿El nombre de la calle de los bares? Costa Rica. ¡Ningaragua! 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 Bueno, en este momento le toca al viejita y su venganza. ¡Hoy sí se va a vengar la China! ¡Vámole! ¡Jajaja! ¡Una que no le hagan! ¡Abre esta tarantá! Bueno, la pregunta a Jarvin. Sí. Este... ¿En qué época de que alcance fue el que ganaba el primer torneo para... 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 ¡Pedear la... ¡Suéltame! ¡Áblame! ¿En qué época? ¿En el mío en Mendoza? ¡Jajaja! 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 Mientras más hay, menos pesa. Es un adivinante. La luz. La luz no pesa vos. Mira chaparra, si tienes que ser fácil. Ya siente ella, ya siente ella. Ah, no, no, no. Es el algodón. No, no. Es el algodón. No, no, vaya, vaya. Ya te mojaron, ya, mamá. Dale, dale. Mientras más hay, menos pesa. Como no soy yo que está ahí, va. Ay, Dios, talenta, mamá. Le más doy. Le come otro. No, o sea, a ver, aquí no estamos perdiendo. Ya te mojaron, ya. ¿Qué era, ola? El pescado. No. El pescado. Es Guatemala. No, no, no. Por favor le va a decir paturú. Mira la china, la china no puso la mano. ¿Pes esa ahora? ¿No me pesa el algodón? No. No. Ya se van. ¡Tú curaste! ¡Ahí se han perdiado! No te quites. ¿Qué la tiene, Santiago? Lo que pasa es que se la levanta de aquí, ven. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí va. ¡Ah! ¡No pongas la mano, Nati! La lluvia. La lluvia, no, no. No, Nati, se desata. ¿Las nubes? No. A la mano. No pongas la mano, Nati. Quítala. Espera, espera. Espera. ¡Ponésela para adelante para mojarla! ¡China! ¡Curate! ¡China! Es que ahí no se va a reventar, no me hagas estar martiguando la cabeza. ¡Ah! ¡Ah! Era el agujero. ¿Quién era? ¿El agujero? ¿El agujero? ¡Ponésela para adelante! ¡Ponésela para adelante! ¡Hagos! ¡En nombre del presidente adjunto del Deportivo Nueva Concepción! ¡Dale, dale! Porque esa es fácil. ¡Dale, dale, dale! ¿Del presidente? Adjunto del Deportivo Nueva Concepción. ¿Del Deportivo? ¿Este? ¿Cómo se llama ese señor? ¡Dale, dale, dale! ¿Por qué se facilita? ¡Este! ¡Mario! ¿Cómo es el? ¡Mario! ¿Cómo es el otro nombre? es el tazual si, es el tazual no, no se va entonces no, no el es el presidente el dije presidente adjunto y eso que es adjunto te pasa ¿cuál es el presidente adjunto? quita las manos mirate, mirate hazlo adelante no, no la vas a mojar ¿qué es adjunto? todo la una en la vejiga meterle las uñas no ¿quién es? nombre de la directora del centro de salud no, creen que la directora del centro de salud no creo que no miren noticias no creo ay, mamá todavía no hay nada yo tenía que estar ahí arriba voy a la salida ¿cómo no muer? ¿cómo no muer? ¡Decí mamá! ¡Caso sepan! no sabe el nombre de la directora del centro de salud ¡Caso es tu madrina! la mira esa es la que es ver tele para saberlo nunca ha ido al centro de salud no, tampoco que bueno va te la voy a cambiar para que miren que no se van a hablar el nombre del mero mero de los maestros que llevas todos los maestros que cuando hay protestas es el primero que brinca que se mueve que se mueve ya le dije dos que se mueve yo le toco el fuego como se llama esta cosa el mero director de todo de la departamental de salud mira que maldad es esta ay no que maldad con Harbin no 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 así no es mal no se tiene que llenar ay claro no se lo pregunta ay 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 no hombre espérate no todavía no nombre del tesorero del Deportivo 1 de la Concepción no no chile no no sea así no sea así que maldad muchachos que tiene el nombre de una mujer claudia este fue un video más de nuestro canal de youtube porque las compañeras hicimos preguntas y la que no respondiera a la pregunta pues se bañara la bañamos los que fuimos inteligente bueno esperemos que les guste se fue mojada la chaparra la nazi y la patada la china nuestra nueva compañera a mi compañera también esperemos que les gusta bye próxima la